Vamos a bailar este tema que vamos a dedicar la cumbia sabanera para dedicar una cumbia sabrosa en esta noche al estilo de Miguel ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Puro movimiento! Vamos a bailar con el señor Aniceto Molina de Colombia ¡El más sabroso! Se llama la cumbia sabanera con el sabor del acordeón ¡El tigre sabanero! ¡Esta noche para Carlos! ¡De chamacos de Cholula! ¡No, no! ¡Oye, qué sabor es el más sabroso! ¡Para que a Carlos! ¡Vamos a tocar la cumbia! ¡Muertos de historiadores, chamacos de! ¡Vamos a tocar la cumbia! ¡Huesos, chamacos locos! ¡De la luz crece tiernos! ¡El Toretto, Tacos, Chaco, Loba! ¡Nada más muertos de historiadores! ¡Va el pequeño Brando! ¡El chamaco! ¡Siempre contigo! ¡El más sabroso! ¿Cómo dices? ¡La negra Sara Muya! ¡Ajá! Tiene que abrirle ruedas Pa' que baile la cumbia Tiene que abrirle ruedas ¡Esa noche pa' la felicidad del mundo! ¡Para que baile la cumbia! ¡Ya llegó mi compadre! ¡El mundo! ¡De cuapacho! ¡Cómo mueve la cadera! ¡Esa noche! ¡Que todos estamos mirando así! ¡De la paredita venimos a! ¡Ajá! ¡Cholula llegamos! ¡Totos, cejanos, suyos y sinperdonables! ¡Tacan cuentas de galeras! ¡Los más sabrosos en Loba Bonita! ¡Ese Miguel, su amor, Sandy! ¡Como mueve su pequeña avenida! ¡Caso, el pardo, el pollo, el vuelo! ¡Ayer en el cielo! ¡El Monín! ¡Y hoy el Rula Yogi! ¡El Manuel Ángeles! ¡Toma y el Tortas! ¡Hoy contigo! ¡El más sabroso! ¡Ya llegaron los Cipiales 13! ¡Esta noche! ¡Para el Guasón! ¡Sabor! ¡El más sabroso! ¡Oye lo que sabores! ¡Oye que rico! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Esta noche sonido sabores! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar con las cumbias sabaneras! ¡Venga para el señor también! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Para las Zonas Unidas de Puebla e Inquietos de la Libertad! ¡Eños y Motalocos! ¡Chicas sabrosas! ¡De la Libertad! ¡Budas de la Libertad! ¡Band RDC! ¡Robin Hood! ¡Band RGatos de Santiago! ¡PTR de la Rusia! ¡Elegantes del Parral! ¡Juárez Brothers! ¡Dolos Ximénez San Miguel! ¡Para Jairo! ¡Sonia Patachín! ¡Alto! ¡Para el Fubus y Bubus Junior! ¡El Chiquilín! ¡La cumbia sabanera! ¡Para el Chiquilín el Palomo! ¡La chacala! ¡Para el Chapulín con el Banquero! ¡Para el Piojo, Charrusco y el Rocas! ¡Tiene que abrirle ruedas! ¡Para la señora Belén! ¡La banda unida! ¡Para que bailen la cumbia! ¡El más sabroso es Ojo Ollo! ¡Tiene que abrirle ruedas! ¡Para que baile la cumbia! ¡¿Cómo dices?! ¡Que todo estamos mirando! ¡Esta noche la cumbia sabanera! ¡Para la cadera! ¡Ajá! ¡Que todo estamos mirando! ¡Para los enfermos de la 34 Poniente! ¡El güero y Luis Carlos! ¡Para Samuel! ¡Dos meseros de Zabaleta! ¡Sí! ¡La ponquetita Moicanos! ¡Cadera! ¡Y Moicanitas de Cholula! ¡La banda de Mirabayche! ¡El animado! ¡Niños pobres de la luz! ¡Que me hace la revienta el chíguere! ¡El increíble sonido samurái! ¡Aniceto Molina! ¡Como toca ese acordeón! ¡El increíble sonido samurái! ¡Sale! ¡Oye! ¡Qué rico ese acordeón! ¡Qué rico ese acordeón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué rico ese acordeón! ¡Qué rico ese acordeón! ¡El increíble sonido samurái! ¡Es un rollo! ¡San Andrés Cholula! ¡Oye! ¡Qué rico el acordeón! ¡El más sabroso! ¡Ajá! ¡Ese pijazo de samba! ¡Tamal! ¡Las pones y no te acuerdas! ¡Muévete! 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 ¡Una vez más la banda de San Paulito! ¡Sochimilhuacán! ¡Vijo Padrito Luis! ¡Isamón de Ormita! ¡Ciudad de Nueva York! ¡Vadie Muguiá la Dama de Hierro! ¡Sesación Metálica! ¡Flaquito de la cumbia! ¡Vissel Colón! ¡Amar y Genia! ¡Yaquiviris! ¡Dose Chichitas Zavala! ¡El Joffert! ¡Ay, Negra! ¡Siempre con el Miguelón! ¡El más sabroso! ¡Para el Pestañas y el Chabaco! ¡Los Chulos del Alto! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Para Magistar! ¡La cumbia sabanera! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Orlando César y Emilieta Víctor! ¡Ya sabanera! ¡Le de Reina Listeria sin amor! ¡Un Miguelazo cabrón! ¡El más sabroso! ¡La Negra Sabanera! ¡Tienen que abrirle ruedas! ¡Como dice! ¡Para que baile la cumbia! ¡Llegaron mis sacados los misteriosos! ¡De los Reyes para el Huicho! ¡Que baile la cumbia! ¡Para el Huacho y el Chilaco! ¡Que todo estamos mirando así! ¡Para malditos guerreros! ¡De San Huicho, el Chibuelo y el Calibán! ¡Que todo estamos mirando así! ¡El cumbia y el R2! ¡Rata! ¡Para el Huibi! ¡Cien por ciento! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Como mueve la cadera! ¡Esa noche no presumo por mi castillo! ¡Y mi grandeza esta noche para mi princesa! ¡Panisbet! ¡Le falta el saborcito el guapi! ¡Amor del bueno! ¡Amor natural! ¡Sobrinos alceros! ¡Con los chamangos hostigosos! ¡Panisjubi! ¡Chicas dulcesa! ¡Negros y negritas del Ceseca! ¡Venga ese acordeón! ¡Venga ese acordeón! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Llevo el Pepe y el Tripa! ¡Malditos zombies! ¡Panisuel, el Donald, el Marleca, el Biersito! ¡Panisjardos, el enfermos! ¡24 por 10 siempre contigo! ¡Ese vampiro del MB! ¡Y su vampirito! ¡Su esposa Nelly! ¡MB! ¡Santiago! ¡Chicoteco! ¡Muévete! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡La cumbia sabanera! ¡La cumbia sabanera! ¡Aniceto Molipa! ¡Va a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Para más sabrosa Wendy y el pibe! ¡Somor Andy! ¡La cumbia sabanera! ¡Y los ojos del sabor pitujos del amor! ¡Panisuel, la cumbia sabanera! ¡Sus bombocitas forever! ¡La negra San Andrés! ¡Y ony de San Andrés Cholula! ¡Y abrirle ruedas! ¡Vamos! ¡Panisuel, la cumbia! ¡Tienes que abrirle ruedas! ¡De Guadalupe, Iscotra, Tlaxcala! ¡El increíble sonido, Samurai! ¡Que todos estamos mirando así! ¡Ajá! ¡Como mueve la cadera! ¡Que todo está... ¡Va el presunto y el globo! ¡Sí! ¡Torrecigo de mayo! ¡Va la cadera! ¡Oye! ¡Que todos estamos mirando así! ¡Como mueve... ¡Y en los ceguarios de Castillotla! ¡Va el palomo, la chacala, el Bubus! ¡El Bubus Junior! ¡El Henry y el Chapulín! ¡Loca, Selena, el Memo, el Vivo! ¡De Ojo, banda, Robin Hood! ¡Inquietos de la Libertad! ¡Ellos y Botalocos de Zaragoza! ¡Puntas de la maldita Libertad! ¡Todos los Juárez Brothers! ¡Van unida! ¡Siempre con el Miguel! ¡Miguel Martínez! ¡Va la puta, chulos y bienes, RDC! ¡Robin Hood! ¡El increíble sonido, Samurai! ¡Es otro rollo! ¡Hasta ahí! ¡El tigre sabanero, Aniceto Molina, de Colombia! ¡Ellos y bienes! ¡Ellos y bienes! ¡Ellos y bienes! Bueno, pues, amigos, vamos a... Tranquilo, Pollo, tranquilo, tranquilo. Ya desesperaron al Pollo, está como pinche loco aquí. Tranquilo, Pollito, no pasa nada, tranquilo. Se tienen que esperar, se tienen que esperar. ¿Verdad? Se tienen que esperar. Llegó la banda de Huejotzingo, el Stroker, Alex, el Pancho y Edi, Nelly, Fanny, Jenny, para Jess, Belón, Eric, Nacho, para el famoso Chimpleto, para Lorena y Arturo y el Gais, los elegantes del Parral, que están con nosotros también esta noche. Queremos mandar un saludo para Abraham, Abraham y su amor Yoselin, de San Pedro, Chamaco, CNC, el pueblo más sabroso, Abraham y su amor Yoselin, San Pedrito, Alpatlagua. Imagínense nada más el viaje que han hecho, como siempre, seguidores de Sonido Samurai y Sonido Laconga, todo el pueblo sabroso, San Pedro, Alpatlagua. Amigos, vamos a seguir adelante y vamos a tocar un tema de antañito, como la cubia del cafetero, que les vamos a dedicar con todo el gusto. Mi orgulloso, dice, mi orgullo de por vida y de corazones formar parte de la mejor organización, Nike and Brothers, Bar y Yerdi, para Richie, para Silver, para el Jerry y el Corey y el Boomer, el Fire y el Sapo, para el perro más sabroso. ¿Cuál perro? Don Perro, qué bueno que llegó, milagro que nos acompaña Don Perro, el perro más sabroso, seguidor de Miguel Martínez, la gente de San Bernabé, la Dinastía Ramírez. Un saludo para mi perrito más sabroso, dice, la banda que no traiciona activos van Super Onda, y es El Sapo y El Mammut y Edgar. También el saludo para los parrandalocos de Toluca, Chamacos de la USA, lípialo, toda la organización, Magos Ley, Gasper, Chamacos, que están con nosotros hoy en esta noche. Mañana los vamos a invitar para que la banda vaya a un baile, donde vamos a estar en San Cristóbal de Patlasco, ahí por San Martín de Esmelucan, el día de mañana, todo gratis, iniciando desde las nueve de la noche, totalmente gratis. San Martín de Esmelucan, el día de mañana que nos vemos allá con toda la banda de San Cristóbal de Patlasco, en el baile de fiesta anual, el día de mañana. El viernes que nos vemos nada más y nada menos con los pitujos de la 22, en el mero centro de la ciudad, en el barrio del Refugio, el día viernes. El día sábado que nos vemos en San Juan, Tusco, a un costadito de Huejotzingo, Puebla, el día sábado. El día domingo que nos vemos allá en Ayometita, Tlaxcala, allá vamos a estar con Lucky Star y Sonido Samurai, todo confirmado el día domingo, todo confirmado en Tlaxcalita. Ayometita el día, el día domingo, Lucky Star y Sonido Samurai, el día domingo. Todo totalmente gratis, eh, todos gratis. Nada más el viernes, el viernes que se va a estar pidiendo la cooperación, la cooperación acostumbrada para el día.